Sí, buen día, muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Licenciado, estamos queriendo saber un poco cómo va a realizarse esto, a partir de cuándo va a entrar en vigencia el tema del billetaje electrónico. Sí, te comento que nosotros desde el 23 de octubre del año pasado empezó la implementación gradual del sistema de billetaje electrónico, ¿verdad? Hasta la fecha se hacen pagos tanto en efectivo como en tarjetas electrónicas, pero a partir del 23 de octubre de este año el pago de pasajes será exclusivo con el uso de las tarjetas electrónicas, 100%. Bueno, ¿esto es a modo de evitar el contacto con el chofer, a modo de prevenir un poco la situación de la pandemia? Es también una manera de evitar contactos con billetes, ¿verdad? También es una protección para el usuario y así también para el conductor, aparte de otras ventajas que tiene la tarjeta electrónica, ¿verdad? ¿Esto va a permitir también mayor agilidad a la hora de abordar el bus? Porque me imagino que, bueno, es todo un tema. Cuando vos te subís al bus tenés que pagar cuando es con billetes, por ejemplo, con billetes normales. ¿Es una cuestión de tiempo también? Es una cuestión de tiempo, te evitas el tema de vueltos. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos muchos reclamos porque el chofer no le devolvía el vuelto o porque no le quería aceptar billetes de gran valor. Es decir, es una manera práctica de abordar el bus para dar tu pasaje de forma rápida.